Esto nos lleva a ver cómo queréis hacer gráficos 3D en R algunas veces, si queréis hacer distintas funciones. Existe la función persp, para perspectivas en 3D. Aquí cabe recordar la función outer, que ya la explicamos un poquito por encima cuando habíamos visto las cartas de la 7.5. Esto lo que nos hace es, para cada valor de x y de y que tengamos, aquí hemos creado una secuencia de 100 números de menos 4 a 4. Y aquí nos crea una matriz Z con estos valores de esta función, que aquí le va a meter el valor menos 4 aquí, luego el menos 4 aquí, va a empezar con este valor, con el menos 4 menos 4, luego va a ir a continuación, le va a meter este otro valor. Va a ir recorriendo todos los distintos valores, le va a ir metiendo estos valores. Va a ir recorriendo así, luego este, va al cuarto, va al quinto. Y esto al final lo que nos da, y luego una vez que ha acabado, pues continúa con la siguiente fila. Va buscando el siguiente elemento. Esto es lo que nos hace el outer. Nos va a calcular este, para este elemento, para todos los elementos de este vector y de este vector, nos va a ir ejecutando, llamando cada vez a la función. ¿Y Z qué es? Pues Z es una matriz. ¿Vale? Que el valor de Z en 4, 5, ¿vale? Es como si llamáramos Async 3D, X4 y 5. ¿Vale? Es lo mismo. Y esto nos da esta funcióncilla. ¿Vale? También podríamos hacer por contornos. ¿Vale? Podríamos utilizar esta otra librería, el RGL, ¿vale? Que nos permite actuar de forma interactiva. ¿Vale? Y algo muy interesante, que es esto que os he añadido, que nos permite crear un fichero STL. Que esto lo podríamos importar. Se puede importar, al escribir esto, escribimos un fichero STL que se puede importar en distintos programas de diseño, como podría ser aquí este Blender, ¿veis? Nos ha permitido importar la función que hemos pintado en 3D, ¿vale? Y añadirlas a nuestras animaciones o hacer lo que vosotros queráis, ¿vale? Es un ejemplo curioso de cómo se puede usar R con otras aplicaciones, ¿vale? Con Plotly también podríamos pintarla, ¿vale? Aquí lo que necesitamos es crear un data frame, ¿vale? Que tenga todos los valores de X y de Y y de Z, ¿vale? Funciona en lugar de comatrices, funciona con un data frame. Este merge X y por null lo que nos hace es un crossjoin, es decir, nos crea el data frame. Si venimos aquí, ADF, por cada 100 observaciones de X nos mira las otras 100 de Y, con lo cual el tamaño es 10.000, 100%. ¿Veis? Pues para el valor de X, menos 4, Y menos 4 nos da este valor de Z. Y veis, pues para todos los valores de Y menos 4, está calculando distintos valores de X, ¿vale? Y igual, una vez que ha acabado con todos los valores de X de Y menos 4, pues cambia al siguiente punto, menos 3.9, etcétera, etcétera. Entonces así, en lugar de representación en matriz, lo ha hecho en un data frame, ¿vale? Y esto pues nos lo crea en una librería 3D, ¿vale? Nos lo crea, nos lo presenta, nos lo permite presentar en Plotly con esta librería, ¿vale? Perfecto, pues esto sería un poco un resumen de cómo hacer gráficos 2D y 3D. Esto lo podéis tener, evidentemente, cuando le deis aquí al preview, lo podéis ver este notebook ya ejecutado, ¿vale? Con todos los gráficos y todo el código, ¿vale? Bien, lo tenéis en HTML, lo podéis abrir en el navegador, ¿vale? Esto al final no deja de ser un navegador, ¿vale? Y aquí tenéis los gráficos. Aquí tenemos los gráficos de Plotly pueden seguir siendo interactivos, ¿vale? Aquí podemos ir haciendo zoom a las regiones, ¿vale? Con lo cual no perdéis interactividad, ¿vale? Y esto sería todo por parte del capítulo de gráficos. going. Cuba. 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 Gracias.